Maspaloma Vive Fest, como les decía, nace hoy en San Bartolomé de Tirajana para quedarse y va a estar dentro del calendario de los eventos importantes de relevancia y de promoción turística. Estamos hablando del Carnaval Internacional de Maspaloma, estamos hablando del Gay Pride, del Soul Festival y de una serie de conciertos que hemos ido haciendo y esto le va a ser la guinda de un pastel muy importante. Yo quiero destacar este gran evento que hoy nace y que se queda en San Bartolomé de Tirajana en Semana Santa, del 6 al 9 de abril, la importancia que tienen que va a abarcar todas las edades. A mí me encanta la propuesta que puso el promotor, el empresario que reside en San Bartolomé de Tirajana, Damián. Cuando pone la propuesta sobre la mesa me encantó la idea de que va a ser para todas las edades, para todo lo gusto y sobre todo una fiesta familiar también que podamos disfrutar, puede ser con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, pero como les decía, para todas las edades. Más de 30.000 personas van a asistir a este gran evento, son cuatro jornadas muy intensas, siempre con la seguridad necesaria para poder disfrutar en familia, en amigos, en Semana Santa. Vuelvo a repetir, una fecha muy importante, turísticamente hablando, que son muchas las personas que deciden, que eligen venir a Maspalomas, Costa Canaria, pasar unos días agradables y vacaciones y ahora van a tener un plus, en esa Semana Santa, van a tener un plus de música, de diversión, de ocio para todas las edades.